Música Sociedad Río Cosquín, lugar de la tragedia. Por razones que aún se intentan establecer, un hombre 32 años fue encontrado muerto. El hecho se dio el miércoles por la noche en el balneario, Labios del Indio, de la localidad de Vialet Mase, según informó la policía. Mirá más, imputaron al exdirector del Príncipe de Asturias por robo. El hombre identificado como Matías de Vega, se encontraba en pleno viaje con su familia y ante el calor sofocante decidió refrescarse en el río. Lo que seguiría sería la tragedia. Tras la desaparición del hombre en el sector de Barrancas Bermejas y a orillas del río Cosquín, fue una sobrina de la víctima quien corrió desesperada en busca de ayuda y logró dar con un patrullero. Mirá más, el desgarrador testimonio de una mujer que fue violada a los 60 años. Acto seguido y rápidamente, llegó el cuerpo de policías y bomberos de la zona. Tras minutos de rastrillaje, encontraron el cuerpo de Matías a 5 metros de la costa, donde fue asistido por un servicio médico que constató su fallecimiento, video, móvil de Sebastián Fafen en Arriba Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!